La comediante hizo la revelación en un podcast que graba junto a otros colegas, pero no quiso dar el nombre de quien la insultó. Liz Pereira se tenía bien guardado un incómodo momento que vivió durante las grabaciones de Masterchef y que vino a contar solo hasta ahora. Durante el podcast Sospechosamente Like, que graba junto a Tato Cepeda y Santiago Rendón, el tema salió a relucir luego de que uno de los locutores del podcast hiciera referencia a que supuestamente a la cucuteña le tenían varios apodos en el programa del canal RCN. Ella aprovechó la oportunidad para hablar de ese episodio, del que ninguno de los otros participantes del programa de cocina se había referido. Pereira contó que durante las grabaciones de una prueba en exteriores, mientras ella estaba dando una entrevista a los productores del programa, escuchó a otro participante referirse a ella como marrana resopladora. Sin embargo, la comediante no dio el nombre de esa persona que la insultó a sus espaldas y tampoco precisó si era hombre o mujer. La persona no se dio cuenta que yo estaba escuchando todo lo que decía, relató Liz en el podcast. Cuando sus compañeros de Sospechosamente Like le preguntaron por las razones que tenía la persona que la insultó para tratarla de esa manera, Liz indicó que también escuchó que ese o esa participante también dijo que ella no hablaba ni contestaba y son serias candidatas a ser parte del grupo de cuatro que se quedará con un lugar en la gran final.